Canta, autora y actriz, creció en un hogar lleno de música y amor por las artes. Desde temprana edad, estudió piano, guitarra y empezó a desarrollar sus cualidades vocales con los mejores profesores de canto. Su carrera empezó a temprana edad en el show de televisión más famoso de Latinoamérica, Don Francisco. Cursó estudios en la prestigiosa universidad Berklee College of Music en Boston y The American Comedy Institute en New York. Ha protagonizado varios musicales, entre ellos La Bella y la Bestia, Dreamgirls, The Rent. Madre, esposa, hermana, hija, amiga, artista completa. Una de las cantautoras más notables y versátiles de República Dominicana y el Caribe. Aluniza, con la chispa y gracia que la caracterizan, de Chifatule. Hola. Sí, yo fui el modelo del último video de Techi. Fue un merengue muy chulo. Fue grabado en el sur del país. Lo hicimos con gente muy especial, incluyendo la hermana de Techi, Calafature. Y otras personas también que nos ayudaron en la elaboración del mismo. Yo fui el modelo principal del mismo. Y sí, fue una experiencia chulísima y trabajamos con gente chulísima y obviamente con Techi también, que es muy especial para nosotros y para mí. Y nada, mi amor, quería mandarte un mensaje. Ya te lo he dicho muchas veces, pero te lo mando una vez más, ¿verdad? Estamos súper orgullosos de ti. Siempre lo hemos estado. Tú nunca has desistido de tus sueños. Los que te conocen, que te conocemos. Sabemos que has trabajado mucho por todo lo que has logrado y todavía queda muchísimo más. Y sabemos que vas a seguir luchando y todos vamos a estar a tu lado para apoyarte siempre. Yo personalmente te amo muchísimo, pero ahora que llego es una validación de todo el trabajo que tú vienes haciendo. Y yo sé que a ti y a todos nosotros nos hacen muy felices esa nominación a los Latin Grammys en el renglón de Mejor Canción Tropical con Tu Merengue, Que Me Quedes Tú. Yo te amo mucho, mi vida. Tú eres una de las personas más talentosas que yo conozco. Y nada, te amo. Tú eres una de las personas más talentosas que yo conozco. No te asustes por esta sinceridad. Te amo más de lo que pude amar jamás. En tus labios comprendí vagos, acuerdes y sabores. Quiero a tu lado arrugarme que el gris se envuelva mi pelo y de tu abrazo no soltarme. Que me traguen los mares, que solo sienta frío, que no vea colores, que me pierda el camino. Pero que me quedes tú, que me quedes tú. Que no existan los dulces, que no haya primavera, se marchiten las flores, que no tenga bandera. Pero que me quedes tú, que me quedes tú, que me quedes tú. Que me quedes tú, mi amor. Quiero a tu lado arrugarme que el gris se envuelva mi pelo y de tu abrazo no soltarme. Que me traguen los mares, que solo sienta frío, que no vea colores, que me pierda el camino. Pero que me quedes tú, que me quedes tú. Que me quedes tú, que no existan los dulces, que no haya primavera, se marchiten las flores, que no tenga bandera. Pero que me quedes tú, que no existan los dulces, que no existan los dulces, que no existan los dulces, que no existan los dulces. Que me quedes tú, que no existan los dulces, que no haya primavera, se marchiten las flores, que no tenga bandera. Que me quedes tú, que me quedes tú. Que me quedes tú, que no existan los dulces, que no existan los dulces, que no existan los dulces. ¿Qué diferencia tú encuentras si echas un vistazo hacia atrás de ese merengue a este, que inmediatamente de haberlo sacado al mercado, está teniendo todos los frutos que tiene rápidamente? Bueno, como tú dices, siento un merengue que yo escribí hace como 11 o 12 años. Lo primero que yo no tenía en la exposición que tengo ahora. Y también aquel merengue era un compa, que era un merengue dominicano mezclado con el compa que es haitiano. Y también yo creo que no había encontrado un estilo propio todavía. Yo estaba explorando muchas cosas. Y creo que uno de los éxitos de Que Me Queda Estudio es que el que tiene mucho tiempo siguiendo mi carrera puede escuchar la balada ahí, puede escuchar el pop ahí, puede escuchar la esencia de cómo escribo o cómo la canto. Porque no suena quizás como una merenguera mucho más rítmica. Yo la cante como si fuera una balada. O sea que ya yo sabía el sonido que yo estaba buscando, que ya es el mío propio. ¿Hace cuánto se grabó ese video? Ah, no. Ese video se grabó como marzo, febrero. Porque viendo el video de tu esposo, él tiene más cana ahora que la que tenía en ese momento. Le da un problema. No seas envidiosa, Correa. No seas envidiosa. Cuánto veneno. Es que en el video él sale mucho de espalda, Correa. No, pero de frente, cuando tú le das el besito, de frente en el colmado. Bueno, está bien, ese no es el tema. ¿Tú estás insinuando que se pintaba el pelo? O sea, un trabajo arduo. ¿Miguel 59? ¿Un trabajo arduo? ¿Miguel 59 es el tinto? No, no, no. Ese ha sido tu video. Sí, el video completo fue eso. Exacto. Mira, yo quería preguntarte, Techi, porque yo sé que tú, de, bueno, los que están conociendo el trabajo de Techi, los que, como nosotros, desde chiquitos están viendo a Techi. ¿Qué dices, señor? No sé. ¿Qué pasa? ¿Cómo dices? No, pero sabemos que hubo muchas intensas. Pero tú me estás diciendo de chiquita. Hubo muchos, muchos intentos de tú dedicarte netamente a la música. ¿Y hace qué tiempo fue que tomaste ya la decisión de que ahora sí y qué fue lo que te hizo tomarla? Así que hace 10 años tomé la decisión de dejar todo porque tú sabes que hacía teatro musical, películas, radio. Ay, sí, las hijas de su mamá. Las hijas de su madre. Las hijas de su madre. O sea, hemos recorrido. Pero cuando tuve a mi hijo, tuve una crisis existencial porque yo decía, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a mi hijo de ser una madre que persigue sus sueños? ¿Cómo yo le voy a decir a él cuando tenga la capacidad, verdad, de que se atreva, de que persiga su propósito en la vida, lo que él entienda que es para él, si yo no lo estaba haciendo como su madre? Y fue un cambio drástico para mí en mi vida. Empecé a tocar en todos los bars y todos los restaurantes. Empecé a cantar con covers y ahí duré dos años labrando un camino y perfeccionando mi arte, digamos, que es el envío. Techi, tú sabes que mi trabajo en esta casa es brecharle la vida a la gente en redes sociales. Y yo me encontré de tu debut. A ver si tú lo recuerdas y si tengo la información correcta. Segundo programa de Siempre Joven, que te diste con todo bailando lambada y tenías cuatro años. Siempre joven. ¿Siempre joven? Ajá. Y no, ni yo recuerdo. Que tenías cuatro años, me conseguí con esa información de uno de tus fans, que dice que te diste con todo bailando lambada y que en ese momento supo que había nacido una estrella. No lo dudo, pero antes como yo no me daba cuenta que yo no bailaba en el borra. O sea, que sin ningún tipo de vergüenza. Ahora yo sé que ese no es mi talento. Pero yo veo que hasta Iván Ruiz estaba muy chiquito y siempre joven. Siempre joven. Bueno, pero por ahí vino la información. Yo sabía, yo sabía. Techi, tú tienes un humor bastante característico. De hecho, se ha hecho muy viral en las redes sociales con ciertas frases que tú has dicho en entrevista, con ella en familia también. ¿No te atreverías tú en algún momento recapitular, recoger esas frases y hacer una canción? Ah, no. Como una parodia. O sea, ¿será algo por ahí? No, no, porque son cosas que como que yo la tiro al momento y después no me acuerdo. Veo la entrevista y dije, pero ¿y para qué fue que yo dije eso? Es como en caliente que yo lo hago tirando. Tengo que, hay una página que se llama Techi's Memes. Techi's Memes. Que es una super fan que se llama Pamela, que recopila todo lo que yo digo en las entrevistas y en las redes sociales y crea memes. Yo creo que el mérito de ella. De ahí es que va. Y hablando de canciones, si yo te digo, con mi pecho sin parar. Te fui de lejos. ¿Qué? Esa canción fue la primera canción que escribí. Bueno, que no escribí porque no sabía escribir. Porque era una chiquita. Claro, tenía dos o tres años, pero según mis padres es una canción que yo inventé que se llamaba El Barco Sin Parar. Oye. ¿Cómo se llamaba? El Barco Sin Parar. El Barco Sin Parar. Esa fue una mañana que tú revisaste lo del Grammy, ¿verdad que sí? Sí. Ay, ay, ay. Yo tengo como cinco años, levantándome temprano, pensando que va a llegar. Ok. Pero perdón, perdón, porque yo soy un ignorante en ese tema. Ustedes saben que viene ese día de la nominación. Claro, claro. Todo el año tú sabes que tal día van las nominaciones. Todos los años yo estaba, ese es el año. Hoy sí. Yo sé lo que quiere Correa. Ahí está el video de cómo recibió la noticia. Dale play, baby. Ahí, ahí. Eso aparte está buenísimo. ¿Era eso lo que tú querías ver? No. Lo que voy es, hace unos meses tú te hiciste viral de nuevo porque alguien queriendo brillar y lo brillaron, que dijo que me emisiones cinco canciones de Techi. Adiós. Y tú hiciste el reto de cinco canciones. ¿Qué es esas canciones de Techi? Te las sabías a las cinco. Tú en ese momento lo dijiste, pensaste en decirle, ¿y ahora? No, pero encima lo gano que se preparen. Que no le hablo en nada. O sea que la semana pasada, si mal no recuerdo, tuvo Pavel Núñez también nominado a los Grammy. Hablando de las nominaciones y de los premios, que siempre los artistas dicen, ya me nominaron, con eso gané. Le dije, mentira. El artista, obviamente, es una bendición, un privilegio y más para un artista que trabaja tanto para conseguirlo, escuchar su nombre ahí, ya vimos tu reacción y vimos las pruebas de lo que pasó después. Ay, ay, ay. Pero eso fue por eso. Eso fue por eso. Eso es parte de su festejo. Ese momento. ¿Y por qué no se partió David que brincó? No, porque no, tapamos a la canción. Oye. Pero evidentemente sí, en el fondo de tu corazón, ¿tú quieres ganarte ese premio? Bueno, es un sueño para todos ganarnos un Grammy. Tener ese Grammy ahí en mi estudio significaría el mundo. Pero la verdad, Luli, te voy a contar, por ejemplo, mira, yo estoy nominada con Fonseca y Juan Luis Guerra, Camilo y Camila Cabello. Maluma y Marcanto. ¿Cómo que se llama? Juanes y Pablo Milanés y Manuel Turizo. Y de Chifatule. Qué buena lista. Yo gané. Pero también. O sea, yo gané. Está bien. Yo quisiera aterrizarlo, pero no lo voy a hacer. O sea, porque la nominación pudo haber sido diferente, pero está al lado de... O sea, yo estoy al lado de gente tan conocida, tan respetada, tan querida que ya hay un... Pero no te vas. Yo vuelvo a mi premio feo. Pero uno nunca sabe. A darlo todo. A ver, tengo un papelito. Voy a hablar feo. Dale. Voy a hablar feo. Es muy bueno que esté nominada ahí, con quizás pocas posibilidades de ganar. Está nominada aquí, de Chifatule, el Meloso. Ay, correo. Sí. Eso fue lo que yo quise. No me atreví a... Pero gracias, correo. Yo prefiero, vamos a estar claro. Yo prefiero ir con posibilidades de ganar en menor proporción ahí, en ese ambiente. Era lo que hablábamos con Pavel. ¿Qué dice aquí? Cuando estaba aquí, que... Cerries Conn, nominados son. Cerries Conn, Toquicha, El Meloso, Texifatule y Miguel el Artista. Si no nos tardamos a esos artistas, pero estemos claros. Química es química, física es física. Es decir, me refiero que clase es clase y recreo es recreo. Continuamos. Mira, que precisamente cuando... Las servilletas se la pueden traer. Gracias, correo. Cuando, de verdad, cuando Pavel estaba aquí, estuvimos hablando de su sentir cuando tuvo su primera nominación. Y decía más o menos lo mismo. O sea, yo estaba al lado de Silvio Rodríguez, de... Rubén Blades. De Rubén Blades también. Imagínate tú. Exacto. Entonces, yo les decía, guau, pero por un lado, tú sentiste, estoy al lado de estos grandes, pero por otro lado, ellos en algún momento miraron esa lista y dijeron, pero ¿y quién es esto, muchachito? Pero totalmente. ¿Verdad? Es por eso que yo digo, cuando digan a su nombre, me van a decir, ¿y esa quién es? Exacto. Y ya, me buscaron. O sea, que ya... Pero además, bueno, el gordo que me conoce hace muchos años, este es el año importante para mí, porque este es el año que homenajean a Laura Ponsín. Y tú eres... Y tú eres fan enamorada. Pero mira ahí. Ah, tú vas eso. Cayó perfecto. No, yo voy a romperme la batalla. Cayó perfecto. Perfecto. Ya ganaste, ya ganaste. Hace, obviamente, para todo el país es más que un recuerdo, es un momento memorable, histórico, tu participación cuando niña en los premios Cassandra. Me dejan olvidar. No, claro, junto a tu padre. Sin embargo, como nosotros somos o intentamos ser diferentes, ¿qué te parecería si vemos esa participación, tú, una niña, pero en vez de Carlos Alfredo Fatule, que es muy bueno también, pero con Andrea Boche. Ah, buenísimo. Para que dentro de un par de años les recuerden este momento. ¿Te gustaría ver eso? Sí, claro. Pero yo pienso la que mi papá... Nosotros tenemos una sorpresa para ti. ¿Cómo sería? Ay, qué miedo. Claro que sí. Tú la vas a ver. Pero... Pero... Tú me estás dando muchas... Ah, por ahora. Están hermosos. Ah, tenía ocho horas. La tierra que sube a mí ama en silencio. El principiante del canto es un honore cantar. Vivo por ella. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero en verdad me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda la fuerza de verdad. Y no recuerdo cómo fue, pero en verdad me ha encontrado. Vivo por ella, yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es jamás. dulce y caliente con un beso ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad más que por mí, por ella yo vivo también Es la voz a que te invito a tocarla suavecita Es mi piano a veces triste la muerte no existe si ella es la que te Digo por ella que me da todo el afecto que le sale a veces pega de verdad eres un poño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad vivo por ella y no me besa como duele cuando falla vivo por ella y no me oye como brilla fuerte y ala vivo por ella y rompía bien si ella canta en mí cantan mis penas las más negras de su amor vivo por ella y nadie más puedo vivir dentro de mí que ella me da la vida la vivo junto a mí es muy bien si es por ella y no me da la vida no me da la vida y no me da la vida de mi ¡Viva por ella! 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 La llegada de su hermanita completó el trío, pues resultó ser una actriz productora y cantante de un sobrado talento. Ellos maduraron y ellas crecieron. Carla es figura del teatro musical, las redes y la producción de audiovisuales. Tania se reinventó y, aunque lejos de los medios, sigue presente como coach y mentora de quienes siguen sus ideas a través de las redes y sus eventos, mientras Carlos Alfredo continúa deleitándonos con su maravillosa voz. El arte, la creatividad, expresarse desde diferentes plataformas, todo se conjuga cuando hablamos de la familia de Techi Fatule. Mira justamente, viste la última foto. Y que avisa cuando te ponete la cámara para no hacer muebles, que después sale el techo es meme. Esto no tiene realidad. ¿Qué te pasa cuando ves ese recuento, esos momentos tan puntuales y significativos de tu vida? Junto a tu familia. Lo que pasa es que para lo que quizá era para el público es una familia de artistas. Para mí, en mi familia, entiendes, mi mamá, mi hermana, mi papá. O sea, con nuestros momentos altos, con nuestros momentos bajos. O sea, es muy normal para mí. Yo no lo veo a ella como figura, ni todo lo que ha pasado, bueno y malo. Lo veo como... Si o mami me da un autógrafo. O lo ves que, ah, somos virales. O cada cosa que yo hago, yo no pienso en eso. Son mi familia y la que yo escogí desde otra vida. O sea, que no se le da mayor relevancia al momento de que, por ejemplo, sabemos que Tania no habla nunca, pero cuando habla... Ay, 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 habla. Habla. Eso no le da relevancia, no te afecta, no decir, mami, ¿qué hiciste? Hay cosas que sí me afectan, y a mi hermana también, y que sí me han afectado. Pero bueno, estamos aquí para hablar. En fin. Pero pasamos a la siguiente pregunta. Pero así como me afectan en lo positivo también, porque yo vengo de dos personas que son buenas personas, tienen buenas emociones, buenos sentimientos. Y yo pienso que eso es lo principal que reina en mi casa, que todos queremos hacerlo bien, todos queremos andar con nuestros valores, todos pensamos en cómo superarnos cada vez. Y eso es algo con lo que yo siempre me voy a quedar, y que quiero mostrarle a mi hijo también, que me mostraron mis padres a mi hijo. Mira, Techi, a propósito, tenemos una foto, que quiero que la veamos. Y que nos cuente... Yo pienso como que yo me voy a morir. ¿Qué hay detrás de la foto? Ah, bueno, te parecen mucho a Chiquito de Javier. ¿Te acuerdas tú, Ateo, de esa foto, qué puedes tú, o como Tania te ha comentado? Yo no sé nada, la verdad, pero yo seguro tendría ahí un año y medio, dos. Dos años. No, menos, menos. Me parece mucho, sí. Menos de dos. Yo lo veo por mi nieto, que tiene dos, y más o menos tú estás ahí como más chiquita. Bueno, pero imagínate, lo que sí pienso cuando veo esa foto es que mi mamá lo que tenía era 21 años. 21, 22 años. Sí, guau. Y yo, que fui mamá joven, mamá de 26, pero eso es joven, pienso, guau, cómo mi mamá lo hizo. Y lo hizo también, porque tener 21 años y ser mamá es una responsabilidad demasiado grande. Era una madre productiva, una madre productiva, no era una madre ama de casa. No, para nada. Era una madre productiva. Incluso yo me crié en estudios de grabación, yo me crié en estudios de televisión, en show, o sea, yo siempre dormía entre dos sillas, porque... ¿Tu papá estuvo trabajando fuera en un momento dado? Nos fuimos, ahí nació mi hermana, o sea, yo... Ah, ¿tu hermana es gringa? Una hermana es gringa, yo no. Guau, ay, perdón, ay, señor, es que yo... Ay, perdón, es que yo soñaba con eso. ¿Con qué? Con la sexa gringo. ¿Tú tienes visa? Sí, ¿desde qué edad tú tienes visa? Desde 2013. Ah, bueno. Se la hace fila de un consulado con unos foldes arriba. No, no, yo, no, yo. Soy el diablo. Ya lo sabes. Techi, ¿y esta foto qué significa para ti cuando la ves? Pues, bueno, que ellos son mi universo, mi todo, y yo no pudiera desarrollarme como un maestro de desarrollo si no tuviera un esposo como David, y no hubiera, no me hubiera atrevido a hacer lo que hago hoy si no hubiera sido por mí. ¿Y qué Dilan negó a David definitivamente? Tú sabes que hay una discusión muy fuerte, hay una discusión muy fuerte. Es que no, 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 es que no, mira. Oye, una vaina, hay una discusión muy fuerte de que Dilan es igual que su papá, yo digo que no. No, no, te queremos David, pero no. No, mira esa navidad, esa navidad. No, pero espérate, Dilan está de tamaño mío. Ya. ¿Qué juega? ¿Fútbol, baluceto, pelota? Fútbol. Fútbol. Y no amane, fútbol, 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 todo el tiempo. Preguntas, tengo preguntas rapiditas, cualquier cosa no fui yo, fue la producción. Ajá. Amuleto o cábala antes de subir al escenario. Nada, silencio. Necesito, no me gusta la fiesta, la beba, la algarabía, antes de subir al escenario, no, porque estoy muy concentrada. No me pongo nerviosa, pero estoy muy concentrada con todo lo que tengo que hacer. Muy bien. ¿A quién le tiene miedo te hechifaturas? A faltarle a mi hijo, que me faltan a ti. Ay, Jesús, no me digas eso, como madre, que me pongo mala. Yo tengo miedo a la DG. ¿A quién? A la DG también. A la DG, a la DG. Eso es todo, eso es todo. Tu posesión más preciada. ¿Tiene que ser material? No, no necesariamente. Ah, bueno, mi familia y mis amigos. Mis amigos tienen 30 años conmigo, 30 y pico de años conmigo. No te voy a preguntar por tus amigas favoritas, sino Pamela viene con un cuchillo. ¡Es una vida! Pero tenemos 30 años de amistad. Imagínate. ¿Perdonarías una infidelidad? Sí. Depende de cómo. Ah, pero te dijo sí, después se esplashó. No, claro. Aguántalo y... Ok, exacto. Una dama, una dama. Oye, ¿a qué? Oye, ¿a qué? Dios mío. Dios mío. ¿Cómo es posible ese suceso? Siente. Una mujer. Sáquese corte. Sáquese corte. Señor, siente. Si la mirada es grave y perdona, ¿quién eres tú? Correa, la pregunta es si la perdonaría el hombre. Ay. Si la perdonaría. Ajá, ajá. No, no, cuando tengo un hombre ahí le preguntamos. Respóndele. Ahora, fortale. Vamos a pasar a otra pregunta. Jamás me imaginé que tuviera tanta repercusión. Cálmate, mi hijo. Nominala al Grammy. Mira, mira qué bondad. Con una mujer que consiguió un saludo de meses. Me lo mutean el micrófono, por favor. Me lo mutean. Fanti, tu abuela. Fanti, fantira mi abuela, mi debilidad. ¿Qué no puede faltar en la cartera de Pechi? ¿Qué no puede faltar en mi cartera? Yo no ando con cartero ahí. Aprenda. Mi cédula. Con mi licencia. Ya. Es una mujer, es una mujer de valores. Yo no lo aguanto, necesito que lo muteen, por favor. ¿Con quién te gustaría tener una conversación? Que esté vivo o que no. O sea, que... Estoy a concha, le me hubiese gustado Jesucristo. Wow. Para decirle... Cuidado con jugas. Entendido. ¿Qué tú le dirías, Jesucristo? ¿Qué le preguntarías? Me gustaría saber todas sus verdades, qué cosas hemos aumentado, qué cosas hemos disminuido, cuál fue su camino, cuál fue su propósito. Pregúntale lo del vino, mira. Wow. Lo del vino. Wow. ¿Qué manera de arruinar una... ¿Qué manera? Ya hemos metido la pata nosotros los hermanos. Una de todas las maneras posibles lo he hecho. No, 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 no. Cuando ves a Dilan, ¿qué es lo que él hace o dice que tú dices? Este hijo mío. Ayer me dijo, mami, yo estaba, estábamos hablando de las situaciones de las fronteras y me dice, mami, yo estaba viendo un documental y yo dije, tú eres hijo mío. Porque eso es todo lo que yo veo, todo lo que yo digo y mi familia me relaja porque yo siempre digo, no, no, en un documental yo vi. Entonces... ¿Quién tiene que 11, 12? Él ha cumplido 11 ya ahora en diciembre. De esos grandes artistas con los cuales tú has tenido la oportunidad de cantar junto a ellos, que ya tienen también larga data, ¿algún consejo que te hayan dado que tú puedas replicar? Así. Te hemos visto con Sin Bandera, con Juan Luis. Bueno, Noel me dio muchos buenos consejos, Noel de Sin Bandera. Y él tenía que ver mucho eso con la calidad. De que él nunca... Con la infidelidad. No lo puedo decir otra vez. 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 Pero Noel me habló mucho de eso, del tema de la calidad y de ser auténtico con uno mismo, de cómo ser dueño de tu propia autenticidad y de tus decisiones también. O sea que es algo que yo siempre le voy a agradecer mucho a Noel. Teche, hace unos pocos años viste a conocer públicamente que pasaste por etapas de ansiedad, de depresión, que lograste salir gracias a Dios. ¿Cuál sería tu consejo desde tu escenario humildemente para los jóvenes que te están viendo, que te siguen y que están pasando por una situación similar y no tienen todavía el valor de pedir ayuda? Que uno no está solo, que la salud mental no es un juego. Acabo de ver que en Santiago me parece que hubieron no sé cuántos suicidios en una sola semana. Y de que la salud mental es igual de importante que tu salud física. Cualquier órgano que tengas, vas a chequeártelo, menos a veces el cerebro, porque piensas que solamente se va al psicólogo cuando estás loco con lo que dicen. Pero hay tantos recursos ahora mismo, psicólogos a bajo costo, hay recursos en internet, ya puedes hablar o ya no es un tabú. Entonces yo pienso que es importante saber que todos pasamos por eso en algún momento de la vida y que no estamos solos, que siempre habrá gente que quiera lo mejor para ti y que se puede salir del hoyo. Techi Fatule, estaremos celebrando contigo esta nominación, todos unidos. Y tenemos concierto próximamente. Claro, a eso iba. Harron, vamos a celebrar eso aquí, antes de que el 14. ¿Qué vamos a ver allí? ¿Vamos a ver todo tu repertorio? Bueno, Gordo, antes de saber que estaba nominada, yo tenía este concierto y estaba muy emocionada porque yo realmente hago un solo concierto grande al año. Pero esta vez yo dije, ¿tú sabes qué? Este va a ser el concierto donde yo voy a celebrar mis años de carrera, de haberme atrevido, de hacer lo que amo, de hacer lo que me da la gana, de sentirme que cada vez voy mejorando en todos los aspectos de mi vida, en lo personal, en lo emocional, en lo que tiene que ver con carrera. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Este va a ser una fiesta para mí. Aquí que yo me voy, yo voy a hacer lo que más amo, que es estar arriba de un escenario. Y vamos a tener las diferentes etapas porque he explorado el pop rock, he hecho el acústico y ahora estoy en lo tropical, entonces vamos a ir como haciendo homenajes a esas etapas de mi vida. Chéverísimo, el 14. Y veo con los pies, relajo pero con orden. No, 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 yo hice gris con las patas rotas. Así que vuelve también. Claro, que vuelve también, 4 y 5 de noviembre. Bueno, pues el 14 en Hard Rock, las boletas ya están a la venta. Totalmente, estamos a ley de poca boleta para llenar el Special Guest y el VIP. O sea que estoy emocionada con eso. Como debe, como corresponde, por favor. Como todo un artista nominado al Latin Grammy lo hace. Así es que el aplauso para ti, estoy aquí. Y cuando termine la premiación, pase lo que pase, vuelves y seguimos con más pie, con más canciones. ¿Cuál pie? Con más, con el buen. Con cualquier otro. Gracias, Tenchi. Gracias a ustedes. La mejor de la suerte para ti. Nosotros hacemos una pausa y retornamos. Tenchi, partimos. ¡Adiós! ¡Adiós! En mis sueños ya no estabas, te he perdido de amar jamás. En tus labios comprendí, no hago sacudes y sabores. Quiero a tu lado arrugarme. Que el gris se envuelva mi pelo. Quiero a tu lado arrugarme. Gracias, Tenchi. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!